Toda la actividad a nivel nacional realmente viene en decadencia, hemos tenido otra vez una merma muy importante y la perspectiva que nosotros teníamos en su momento que era buena, es decir, pensábamos que iba a mejorar, creo que no se está dando y que inclusive va a seguir decayendo un poquito más, porque ante la perspectiva del aumento del GNC otra vez, la gente hoy en día está muy, pero muy reticente a hacer las inversiones, porque no sabe mañana con qué se va a encontrar, ese es el problema. Me decías, se ha mantenido el precio de los equipos, pero bueno, no deja de ser a pérdida también. Exactamente, sí, sí, los equipos se mantienen, afortunadamente los equipos ya hace un tiempo se mantienen en el precio, no hubo variaciones, pero la gente pasa, averigua y quiere hacer diferencias, a ver cuánto voy a ahorrar o cuánto no, cuánto voy a demorar en recuperar. Antes era mucho más fácil, había mucha más diferencia, entonces era mucho más fácil, pero hoy lamentablemente la diferencia es menor, entonces se va. Pero de todos modos, yo creo que va a seguir, la instalación de los equipos se van a seguir dando, no a lo mejor en el ritmo que estábamos, pero se va a seguir dando porque al aumentar en la NASA, también los combustibles líquidos, también va a haber siempre diferencia. Si en el que usa mucho el vehículo, siempre le va a convenir. ¿Cuánto está más o menos hoy en día en una instalación? Los equipos de quinta generación hoy en día, vamos a tener que decir que parten de los 20.000 pesos. ¿Y se puede financiar? Sí, 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 financiación, hay financiación, no hay problema en eso. Lo hacemos a través de tarjetas, pero hay financiación. ¡Gracias!